Como caballo nacieron Como jinete nací yo Por eso amo a mis caballos Es el animal más bello Que hay abajo este sol Es el animal más bello Que hay abajo el sol No hay montañas No hay riberas Que no hayamos ido los dos No hay sitio sobre esta tierra Que no hayan cabalgado dos Y como noble que eres Las riquezas más enormes Tus cascos han pisado Atravesado desiertos Has peleado con el frío Has luchado en mil batallas Aún sin perder su brío Por eso caballo noble Noble, noble, noble de nobleza Fue por eso que pusieron Ante tus ojos Todas las riquezas Y en tus lomos han cabalgado Reyes, reinas, príncipes y princesas Soldados y guerreros Soldados y generales Me llevaré Me llevaré al más allá Entre la piel y la carne Los bellos amaneceres Los bellos amaneceres Que conocí cabalgando Los bellos amaneceres Los bellos amaneceres Los bellos amaneceres Y el renchar de un caballo Me llevaré al más allá Entre la piel y la carne Los besos que tú me distes que no pudieron robarme me llevaré al más allá entre la piel y la carne el gran amor de mi vida, mis hijos y el sudor de mis caballos